Luego de la denuncia realizada por la Directora General de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, en la que daba a conocer una supuesta escasez de insumos a causa de las deudas con proveedores, el Ministro de Salud reconoció el faltante aunque minimizó el reclamo de la funcionaria. Existen algunos faltantes, específicos ítems que están faltando, pero estamos viendo la forma de ir reponiendo esos insumos de acuerdo a cómo se van liberando los fondos de pago a nuestros acreedores. Señaló que a partir de hoy se están realizando desembolsos para saldar parte de la deuda. Nosotros hoy en día hemos estipulado una forma de pago que se está impactando hoy en lo que es las cuentas de los proveedores correspondientes, que son los que son nuestros acreedores. Hoy a la tarde ya van a estar impactando en las cuentas correspondientes de la gente a quien nosotros le debemos los montos correspondientes. Según el propio Ministro, el total de la deuda alcanza 156 millones de dólares, de los cuales 100 se pagarían en diciembre. El Ministro reconoció que hasta el momento no han formado el equipo de transición para el traspaso de la administración para el 15 de agosto. ¡Gracias!